Ahí está vos, eh Chalá, no se me abrimos Es tiempo para la cienquita, ya Tranquilo, vamos a meterle arriba Después, de las 3 a 3 es lo que quieras Yo voy a revisar otro voto Porque me intriga esto de los músculos Pero no se vaya, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Premio de Olvida Ah, este, Alcaraz Este ya sé de dónde viene Premio Ever, tengo uno para Alcaraz Sé de dónde viene Se la pegaron a este Ahí está, un votito más Ya vamos a ir viendo Tenemos que seguir jugando El equipo de ustedes Maxi al frente, saca película Dígalo con mímica Hasta ahora estamos uno a uno Yo participo en el equipo con Pepe y con Clemente No, si vos la podés ver Yo puedo ver Sí, pero una sola porque después Bueno, saca esa Puedo sacar fácil, ¿eh? Sí ¿Esta? Esa te toca ahí Porque es la primera Agarra esa, mijo No se la haga ver a ella Póngala ahí atrás del sobre porque se trae Película número 2 ¿Eh? Puedes decirle la cantidad de palabras Sin repetir, sin soplar, sin hablar En un minuto No, para, para, para Un minuto y medio No, eso era para mí que soy el dueño del programa Se está corriendo No, no, no Cuando vos quieras Bueno, yo le doy la orden Un minuto Ya Cuatro palabras, vamos La primera Él Sí Ah, pero no vale Cara Eh, los matantes claras Cremente No, bueno Facha, facha, fachero No, no ayudé No ayudé, por El pelado Pará El peludo No Aguante River No Señale los colores Tiene los tines a los dos Justo ahí El negro El negro El negro El negro no El negro no puede ¡Eh! El negro Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Madre Madre Bueno Quedó una Que es la que tiene que hacer No, ahora no Seguimos Seguimos después Sí, bueno Pero ya está El tipo aparte Lo mandó en cana a Clemente Le decía así El negro Lo mataste a el negro Dejátele, joder ¿Eh? Pegáme una pata a Clemente No, pero El negro Pachero El negro Pachero Y encima el negro No puede Le dice Le mandó en cana En todos los aspectos ¿Eh? ¿Qué tenemos ahora? ¿Cómo va a ser otro? Pablo no ¿Eh? Tenemos a Jairo Castillo Mirá Hablando de negro ¿Qué va a ser? Jairo, para vos Ponelo ¡Ah!